Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La atención plena te guía a experimentar el momento presente. Imagina tener sólo momentos para vivir. ¿Cómo gastas este precioso tiempo? Quizás te detengas para sentir la brisa en tu rostro por última vez, saborear cada bocado de comida que estás comiendo, o apreciar la melodía de los sonidos que entran por tu ventana. Cuando piensas en ello, en realidad sólo tienes momentos para vivir. Porque eso es todo lo que es la vida, un momento tras otro y otro. Para aprovechar al máximo la vida, aprovecha al máximo cada momento. La atención plena puede mostrarte cómo hacerlo. El mensaje clave es, la atención plena te guía para experimentar el momento presente. Podrías preguntar, ¿experimentar el momento presente es algo que debo aprender? ¿No lo experimento ya simplemente por existir en él? Bueno, pruébalo ahora. Intenta concentrarte únicamente en este momento. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que un pensamiento te saque del presente? Si eres como la mayoría de las personas, no tardarás. Mucho. Aunque nuestros cuerpos están en el presente, nuestras mentes vagan habitualmente hacia el futuro o el pasado. Y eso no es bueno. De hecho, un estudio de Harvard de 2012 descubrió que nos sentimos más tranquilos, estables y felices cuando nuestras mentes se centran en el presente en lugar de en el futuro o el pasado. Ahí es donde entra en juego la atención plena. Es una técnica de meditación centrada en anclar la atención mental y la sensación física en el momento presente. Practicar la atención plena nos permite calmar nuestros pensamientos errantes y experimentar toda la textura del presente. Además, nos lleva a una comunicación más profunda con nuestro cuerpo, y nos enseña a reconocer y tratar las primeras señales de advertencia de la depresión, el estrés y la ira. He aquí un sencillo ejercicio de atención plena para probar. Toma tres pasas. Observe de cerca la primera pasa. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo huele? ¿Cómo se siente entre los dedos? Luego pónganse la pasa en la boca. Y comiencen a masticar. ¿Qué sabor tiene? ¿Cómo se siente en la lengua y en los dientes? Repite el proceso con las dos pasas siguientes. Cada vez, trata de concentrarte más en el proceso de comer la pasa. Y con ese enfoque más profundo, es posible que descubras que la experiencia sensorial de comer la pasa se intensifica cada vez. Reducir la velocidad para atender plenamente incluso las experiencias más aparentemente mundanas, como comer una pasa, es el primer paso en el camino hacia una vida consciente. La meditación calma la mente y permite momentos de atención plena. ¿Le suena esto familiar? Tus días están ocupados con hacer, trabajo, recados, obligaciones, compromisos. Pero al final del día, cuando el cuerpo deja de funcionar, la mente no recibe la nota. Analiza los acontecimientos del día, hace planes para el futuro, saca a la luz las ansiedades y más. La atención plena crea espacio para el ser en vidas llenas de hacer. Pero no puedes simplemente ser con una mente activa. Entonces, ¿cómo se tranquiliza una mente ocupada? El mensaje clave aquí es, la meditación calma la mente y permite momentos de atención plena. Entonces, ¿cómo meditas? En pocas palabras, tratas de ser en lugar de hacer. Es más fácil decirlo que hacerlo, así que vamos a desglosarlo y empezar nuestro primer ejercicio. Empieza por encontrar la quietud física. Una posición sentada es ideal, especialmente cuando recién estás empezando. Endereza la espalda y asegúrate de que esté alineada con el cuello y la cabeza. Relaja los hombros y coloca las manos en un lugar cómodo, por ejemplo, descansando en el regazo o sobre las rodillas. A continuación, concéntrese suavemente en su respiración. Simplemente registre las sensaciones de su respiración. Siente el cosquilleo del aire en las fosas nasales al inhalar. Observe cómo se expanden sus pulmones. Observa la sensación de frescor y reposición que recorre tu cuerpo después de cada respiración. Por último, reflexiona sobre tus pensamientos. Tu objetivo es calmar tu mente ocupada. Pero eso no significa que tengas que vaciar tu mente por completo. En vez de eso, deja que tus pensamientos pasen por tu mente. Reconoce cada pensamiento y luego suéltalo. Como observador, trata de darle la misma importancia a cada pensamiento, ya sea un pensamiento sobre la muerte o un pensamiento sobre la compra de comida para gatos. Cuanto más tiempo permanezca sentado con sus pensamientos, más verá que son sólo eso, pensamientos. No te definen. No. Moldean tu realidad. Son simplemente pensamientos pasajeros. Al principio, probablemente te resulte difícil meditar durante períodos prolongados. Su mente ocupada puede tomar el control o su cuerpo puede volverse inquieto. Intenta no darte por vencido si esto sucede. En lugar de eso, observa lo que ha desviado tu atención y, luego, devuelve tu mente a la quietud. Esto podría suceder cien veces en cuestión de minutos, lo cual está bien. Una vez que te sientas cómodo sentándote, respirando y permitiendo que tus pensamientos simplemente pasen por la mente, habrás aprendido los conceptos básicos de la meditación. Profundiza en tu práctica de meditación para acceder a la atención plena, de forma natural. ¿Cuándo fue la última vez que percibiste de verdad el calor de una ducha matutina, la belleza inesperada de un arreglo de bolígrafos o el sugerente contorno de sombras en una acera soleada? Una vez que hayas entrado en una vida completamente consciente, descubrirás que creas momentos conscientes espontáneos como estos a lo largo del día. Naturalmente, disminuirás la velocidad, prestarás atención y existirás plenamente en el presente. Sin embargo, se necesita trabajo para llegar a este punto. Piensa en la atención plena como un músculo y en la meditación como tu entrenamiento. Cuanto más practiques la meditación, más experimentarás momentos espontáneos de atención plena. El mensaje clave es, profundiza tu práctica de meditación para acceder a la atención plena, de forma natural. La atención plena consiste en cultivar una fuerte conexión entre la mente y el cuerpo. Por eso, una técnica de Meditación fundamental es la meditación de escaneo corporal. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Empieza por recostarte boca arriba. Tal como lo harías en una meditación sentada, comienza por concentrarte en la respiración. Deja que los pensamientos pasen por tu mente sin detenerte en ellos. Cuando esté listo para comenzar la gammagrafía corporal, concéntrese en los dedos del pie izquierdo. Esto se hace de la misma manera en que has aprendido a concentrarte en la respiración. Concéntrate en los dedos de los pies izquierdos, y deja que tus pensamientos pasen a través de ti. Observa realmente las sensaciones que experimentas en cada dedo del pie, incluso si esas sensaciones son entumecimiento o molestia. Estudie estas sensaciones sin juzgar, comprenda que no son ni buenas ni malas. Simplemente lo son. Por último, comprueba si puedes dirigir la respiración hacia los dedos de los pies izquierdos. Ahora que has hecho una pausa en los dedos de los pies izquierdos durante unas cuantas respiraciones, centra lentamente tu atención en la pierna. Continúa repitiendo este proceso, lenta y deliberadamente, para cada región de tu cuerpo. Una vez que hayas practicado la técnica de escaneo corporal, será el momento de centrar tu atención en las diferentes emociones que hay en tu cuerpo. Por ejemplo, puedes sentir ira en la boca del estómago, pavor en las yemas de los dedos o calma en los hombros. De la misma manera que dirigiste tu respiración hacia los dedos de los pies izquierdos, experimenta dirigiendo diferentes energías, como la bondad, la curación o la fuerza, a las regiones que las necesitan. Practicar regularmente la meditación de escaneo corporal te condiciona a estar, a estar en tu cuerpo y a estar presente. Al tomarte este tiempo para ser, en lugar de hacer, cultivarás la quietud, la calma y la estabilidad mental. No podemos controlar los factores estresantes, pero podemos controlar nuestra respuesta a ellos. El estrés puede ser como el clima, ¿no? Es algo que no podemos predecir ni controlar. Y cuando cae sobre nosotros, como una tormenta repentina, no hay forma de escapar ni detenerla. El estrés, al igual que el clima, puede parecer una fuerza incontrolable que da forma a nuestras vidas. Sin embargo, a diferencia del clima, tenemos más control sobre él de lo que creemos. De hecho, es útil pensar que el estrés tiene dos factores, un factor estresante y una respuesta. Los factores estresantes son las situaciones o cosas que causan estrés, y las respuestas son los sentimientos, y comportamientos que los factores estresantes provocan en nosotros. El estrés nos ocurre. Sin embargo, producimos nuestras propias respuestas al estrés. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, no podemos controlar los factores de estrés, pero podemos controlar nuestra respuesta a ellos. Los factores Estresantes y los cambios están fuera de nuestro control. Las respuestas al estrés están bajo nuestro control. Pero con demasiada frecuencia, actuamos como si no lo fueran. Cuando nos enfrentamos a factores estresantes agudos a corto plazo, perder un autobús, por ejemplo, tendemos a responder con adrenalina. Sentimos frustración o incluso rabia. Cuando nos enfrentamos a factores estresantes crónicos a largo plazo, como problemas financieros continuos, nos sentimos abrumados y deprimidos. Ninguna de esas reacciones es buena. Pero se pone peor. En lugar de hacer frente a los factores estresantes que causan estas respuestas, nuestros cuerpos y mentes crean formas de hacer frente a los sentimientos negativos. Ponemos estas estrategias de afrontamiento profundamente arraigadas en piloto automático para que nunca tengamos que lidiar con la fuente principal de nuestro estrés. Muchas veces, estas estrategias de afrontamiento son mucho más dañinas que los factores de estrés que pretenden Aliviar Estas estrategias de afrontamiento negativas se conocen como estrategias de afrontamiento desadaptativas. Las estrategias de afrontamiento desadaptativas pueden incluir la negación, la adicción al trabajo, la dependencia del alcohol o las drogas, los trastornos de la alimentación o la adicción a las compras. Cuando habitualmente confiamos en estrategias de afrontamiento poco saludables, creamos un círculo vicioso en el que nuestras respuestas se convierten en factores de estrés en sí mismas. Afortunadamente, es posible romper este círculo vicioso, como se explica en el siguiente parpadeo. Puedes entrenarte para responder al estrés en lugar de reaccionar ante él. ¿Recuerdas esos viejos libros de Elige tu propia aventura? Cada vez que la narración llegaba a un punto de inflexión, se te pedía que eligieras qué pasaría después. Para acceder rápidamente a la guarida del dragón, ve a la página 3. Para recorrer el largo camino a través del bosque, vaya a la página 7. La forma en que respondemos al estrés puede parecer instintiva, pero en realidad tiene un elemento de Elige tu propia aventura, siempre podemos elegir. ¿Te estás peleando con tu pareja? Podrías salir corriendo. Lanza un plato contra la pared. Háblalo. Conviértete en frío y silencioso. O intenta ver las cosas desde su perspectiva. Practicar la atención plena te da el tiempo y el espacio para considerar todas las posibles respuestas a un factor estresante. Con esta claridad, puedes elegir cómo reaccionar con prudencia. El mensaje clave es, puedes entrenarte para responder al estrés en lugar de reaccionar ante él. Digamos que cometes un error en el trabajo. ¿Cuál es tu reacción automática? ¿Arremetes contra tu jefe por señalarlo? ¿Te reprendes internamente? ¿Dedicar horas a los adictos al trabajo el resto de la semana? Ninguna de esas reacciones es buena. Las reacciones del piloto automático ante el estrés rara vez lo son. La atención plena te ayuda a apagar el interruptor del piloto automático y pasar de la reacción sin sentido al reconocimiento consciente. La próxima vez que cometas un error, toma conciencia intencionalmente de lo que está sucediendo en esa situación. Esté presente en el momento y registre sus reacciones físicas. ¿Te sudan las palmas de las manos? ¿Se te acelera el corazón? Reconozca estas reacciones sin juzgarlas. No son ni buenas ni malas. Son sólo las sensaciones que experimentas en el momento. Haz lo mismo con tus reacciones emocionales. Siente tus emociones sin amplificarlas. Luego, sin inhibir ni desviar tu reacción, acércate al factor estresante. Y colócalo en su contexto. ¿Por qué cometiste el error? ¿Cuáles serán sus consecuencias? ¿Cómo puedes aprender de ello? ¿Cuál es la mejor manera de responder? ¿Estás rompiendo tu ciclo de respuesta al estrés simplemente sentándote en el momento? ¿Estás creando una pausa que te permite considerar tu respuesta? ¿Su respuesta consciente ha cambiado el hecho de que cometió un error? No. ¿Ha reducido el estrés que experimentó? Quizá no. Sin embargo, ha impedido que su reacción a su factor de estrés empeore su estrés. La atención plena nos ayuda a vivir con el dolor e incluso a crecer a partir de él. Imagina que no pudieras sentir ningún dolor físico. La vida sería mejor en todos los sentidos. ¿Cierto? Quizá no. ¿Has oído hablar de la analgesia congénita? Las personas que nacen con esta afección simplemente no experimentan dolor físico. Como resultado, a menudo se lesionan sin saberlo. Sin dolor que les advierta del peligro, tienen grandes dificultades para moverse con seguridad por el mundo. El dolor es un maestro. Nos enseña dónde están nuestros límites y cómo protegernos. Podemos aprender mucho del dolor, aunque es difícil discernir la lección cuando estamos abrumados por el dolor crónico. El mensaje clave es, la atención plena nos ayuda a vivir con el dolor e incluso a crecer a partir de él. Seamos claros, el dolor no tiene nada de positivo. El dolor, y especialmente el dolor crónico, puede ser debilitante, costoso y psicológicamente perjudicial. Pero si no puedes cambiar el hecho de que sientes dolor, al menos puedes controlarlo a través de la atención plena. Tenga en cuenta el término administrar. El objetivo de la atención plena no es erradicar el dolor. No es algo que se pueda apagar con sólo pulsar un interruptor. En cambio, es algo que se puede moderar. Tendemos a entender el dolor como una experiencia puramente física. De hecho, el dolor existe en tres dimensiones. La dimensión sensorial, la sensación física de dolor. La dimensión emocional, la forma en que nos sentimos acerca del dolor. La dimensión cognitiva, los pensamientos que tenemos sobre el dolor. Podemos utilizar la atención plena para modular el dolor en las tres dimensiones. He aquí cómo Realice una meditación con un escáner corporal para acceder al dolor. Coloca un tapete de bienvenida. Invita al dolor a permanecer una vez que lo encuentres. Registre cada sensación, ya sea un latido agudo o un dolor sordo. Concéntrese en el momento presente. ¿Qué tan intenso es tu dolor? ¿Es insoportable? ¿O ¿Anticipas que se volverá insoportable? La realidad es que lo más probable, es que el dolor sea soportable en el momento, y seguirá siéndolo de un momento a otro. Acepte su dolor sin anticiparlo y observe lo fácil que es manejarlo. Centrándote en la región problemática de tu cuerpo, aborda las dimensiones emocionales y cognitivas del dolor. Identifica cualquier pensamiento y sentimiento que tengas al respecto. Reconócelos y déjalos pasar. Tus pensamientos sobre tu dolor no son el dolor. Sus sentimientos acerca del dolor no son el dolor. La atención plena puede desbloquear la felicidad al aliviar el sufrimiento emocional. ¿Eres una persona realmente feliz? No te juzgaré si respondiste no. Es difícil sentirse realmente feliz. Todos llevamos consigo el dolor y el trauma. Todos hemos sido heridos. Pero prueba esto, concéntrate en el aquí y el ahora. Sigues con tus pensamientos. Esté dentro de su cuerpo y mente. ¿Estás feliz en este momento? Puede que descubras que realmente lo eres. El mensaje clave es, la atención plena puede desbloquear la felicidad al aliviar el sufrimiento emocional. Digamos que no te sientes feliz. ¿Qué es lo que te impide alcanzar esa felicidad? El culpable son probablemente los patrones de pensamiento derivados del dolor emocional del pasado. Por ejemplo, puedes creer que no mereces ser amado debido a una vieja y desagradable ruptura. Esos patrones de pensamiento insidiosos pueden existir en respuesta al dolor, pero también le impiden afrontarlo. Están orientados a evitar, negar o desviar el dolor. En última instancia, sólo lo exacerban. La próxima vez que experimentes dolor emocional, examínalo con atención compasiva. Primero, concéntrese en la experiencia emocional. ¿Sientes rabia? ¿Dolor? ¿Dolor sordo? Observa cómo estas emociones van y vienen. Su dolor emocional no es permanente. Está en constante cambio. Si te sientas con estas emociones el tiempo suficiente, verás que tienen un principio y un final. El dolor emocional no es continuo. Es finito. Haz lo mismo con los pensamientos e imágenes que surgen de tus emociones. Observa cada pensamiento sin juzgarlo ni atribuirle significado. No especule sobre el futuro ni se obsesione con el pasado. Observa cómo cambian estos pensamientos e imágenes. Observa que tienen un principio y un final. Estos pensamientos tampoco son permanentes. Finalmente, interrogue sus pensamientos y sentimientos. Vuelve a centrar tu atención en el momento. Pregúntate, ¿estoy feliz en este momento y no me permito verlo? Si la respuesta es. No, pregúntese, ¿hay medidas que pueda tomar para abordar esta infelicidad? Sentarse conscientemente con emociones y pensamientos dolorosos le enseñará que son sólo eso, sentimientos y pensamientos. No son tus dueños. Y ese es el primer paso para dejarlos ir. Por supuesto, no se debe dejar todo atrás, sino cambiarlo si es posible. En el siguiente parpadeo se mostrará cómo usar la atención plena para entender qué opción elegir. Usa la atención plena para aceptar tus emociones y abordar tus problemas. ¿Has escuchado alguna vez la oración de serenidad? Comienza con, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que sí puedo. Pero, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Presionar para cambiar las cosas que no se pueden cambiar es agotador e inútil. Aceptar pasivamente las cosas que podrían cambiarse es igual de malo. Comprender lo que se puede cambiar, y lo que hay que dejar de lado es un arte. La atención plena puede ayudarte a discernir la diferencia. El mensaje clave es, usa la atención plena para aceptar tus emociones y abordar tus problemas. Su dolor emocional tiene dos facetas distintas, sus sentimientos y sus problemas. Imagina que ha sido de excursión. El tiempo ha cambiado y te encuentras atrapado en una pendiente pronunciada. El camino se ha vuelto resbaladizo por la lluvia. Da miedo. Te enfrentas a una sensación, miedo y a un problema, ¿de cómo? Continuar tu caminata. Cuando te enfrentes a un dolor emocional, usa la atención plena para dividirlo en un sentimiento y un problema. Siéntate primero con la sensación. Deja que pase sobre ti como una ola que se estrella. No juzgue estos sentimientos. Examínelos con autocompasión. Luego, pregúntate qué puede enseñarte este sentimiento. ¿La fuente de tu sufrimiento es el miedo? Quizá te esté enseñando a tener cuidado. ¿Es culpa? Quizás te esté empujando a hacer las paces por algo. Luego, siéntate con tu problema, distinto de tus sentimientos. Pregúntese, ¿qué puedo hacer para aliviar este problema? ¿Se presenta una solución? Genial. ¿El problema parece demasiado abrumador para una sola solución? Intenta dividirlo en problemas más pequeños. Quizás no haya una solución aparente. Entonces no hagas nada. Pero hazlo intencionalmente. Opte por dejar que este problema pase desapercibido porque esa es la opción más productiva. Volvamos a esa resbaladiza ruta de senderismo. El truco Consiste en no dejar que tus sentimientos te impidan abordar tus problemas. No dejes que el miedo te haga retroceder cuesta abajo antes de que notes una ruta más segura. No dejes que eso te empuje hacia adelante y corras el riesgo de lesionarte. Respeta tus sentimientos y luego aborda tus problemas. Aproveche la atención plena en este momento y pronto se encontrará en una base más firme. Respeta tus sentimientos y luego se encontrará en una base más firme.